de regreso. Oye, nos acaban de pasar una mala noticia. Una mala noticia, nos están diciendo que acaba de morir Pato Levy. El hijo de Salina Fernández, este, murió Pato Levy, desgraciadamente. No sabemos nada más, nada más se acaba de confirmar la noticia que murió Pato Levy. Ya traía problemas y de hipertensión, diabetes. Y de corazón. Y corazón, traía, eran muchos los problemas que el niño nos contó en una entrevista. Sí, acuérdate que Pato en una época estaba demasiado pasado de peso. Inclusive hubo un un buen rato que no se podía ni levantar de la cama. Así es. Estuvo muy, muy, este, engordó demasiado. Entonces, este, de ahí le vinieron todos estos problemas de corazón, diabetes, hipertensión. Y una depresión brutal también, Max, porque dice que después se dedicó a cuidar a su mamá a la tiempo completo y pues la gente dice, los que no son cuidadores, nunca han cuidado a un enfermo, no lo saben lo que significa. Se quedó sin trabajo, se quedó sin dinero, pues están vendiendo las casas de Talina como para poder salir adelante. Dice que deudas había muchísimas y pues tenían que vender, dice, porque una casa no se sostiene nada más del aire o de qué, qué bonito vivo, hay que meterle siempre dinero. No, nada más de los, de los impuestos. Exacto. Pero ¿qué traje de esta familia? Porque acuérdate que apenas hace dos meses, más menos, hace dos meses, murió el otro medio hermano de ellos. Sí, también. ¿Te acuerdas que también que era muy pegado a ellos? A ellos. Su medio hermano. También murió y fue de un día para otro que también murió. Yo ahorita digo, aunque estuviera enfermo, literal, esta noticia es un shock porque fue de un momento a otro. Entonces ya nada más queda este Coco. Coco Levi, sí, nada más Coco. Sí, ya nada más queda Coco. De todos los hermanos, desgraciadamente Mariana Levi. Mariana, hace casi veinte años. Dos mil cuatro, dos mil cuatro. Pues sí, veinte años, justamente este año, cumplió veinte años. Sí. Bueno, pasando a otro tema, nuestro pésame, muy, muy querido el pato. Nuestro pésame a toda la familia, con mucho cariño, y pues ya saben que el show tiene que continuar.